De gratis. Bueno, Karna está con una de las invitadas de lujo de esta noche. Por favor, Karnita, adelante. Acá estoy con una diosa, la señora Florencia de La Vega. Con la diva número uno. Con la diva número uno. No saben lo fuerte que está, por Dios. ¿Está con transparencia o nos parece? Está con transparencia, no, no, esto. Es lo último en encaje. ¿Esto es lo último en encaje? El encaje es lo último para el verano, así, así. Chic, chic. Chic. ¿Cómo vio la pareja? Me parece que te sonaron el novio. Yo te digo, yo vine solamente para cagarle la fiesta a la fava. ¡Ah! No fava. ¿Cómo es eso? El Santiago era mío. A ver. Así que yo no sé cómo va a terminar esto, te lo digo así. Bueno, habrá que comprar otro juego de anillos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa esta noche. Te digo así, Tommy, te miro a cara. A ver, ¿qué tenés pensado? No sé qué va a pasar. ¿Qué tenés pensado, Florencia, para esta noche? Aparte de ser la dama de compañía de carne durante toda la noche, porque vas a estar al lado de él. O sea, yo te digo, las cosas que tengo para contarte de carne el fin de semana, no sabés. No, empezá. Me cuento la boca. Me cuento la boca porque nos fuimos a gole guaychú juntos al ángel. No. Pero eso va a pasar la semana que viene. Eso lo vamos a ver. No, 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 estuvo con la pequeña P. Te vas a enterar después que es la pequeña P. Pero te cuento. Yo vine. Como sé que Santiago se va a quedar con la Faba, hoy le hago la despedida de soltero acá en vivo. No. ¡Epa! ¡Epa! ¿Te trajiste algún numerito preparado? ¿Tenés algún numerito? Sí, el 44, el 45, todo. Yo en este día te armó algo, yo soy así. Soy una luz para esas cosas. Bueno, entonces dejamos para más adelante la despedida de soltero que le va a hacer en vivo a Florencia de la Vega. No te lo pierdas, Tommy, ¿por qué no te venís para acá? Ahora es un ratito nada más cuando terminamos y estamos con ustedes. Pero ahora vamos con Jazmín, que vamos a empezar con las sorpresas en esta noche tan especial para Natalia y Santiago desde ahí, ¿eh? A ver. Bueno, estoy con Pato y una de las sorpresas que trajo Pato es la más importante. Bueno, vos vivís con ellos. Sí. En realidad, Santi se suma a tu departamento con el Natalia. En realidad vivo todo. La pelea, los acuerdos, todas las cosas más importantes las vivo yo. Y Pato es peligroso y puede llegar a decir alguna verdad. A ver, contanos algo de esta pareja. ¿Se quiere de verdad? Sí. Realmente se aman. Se aman. Se aman completamente. Así que esperamos que, bueno, el casamiento sea espectacular. Y como esto, esto es un compromiso a una celebridad, señores. Miren lo que es ese restaurante lleno de gente, famosos, cámaras. Bueno, pero más o menos, o sea, son nuestros amigos. Pato. Es lo más importante. Pato, sabemos que Pato les preparó algo a los novios, ¿no? ¿Qué les preparaste a los novios, Pato? ¿Qué les preparé a los novios? Bueno, es algo muy especial. Eso. ¿Vamos a verlo? Te da emoción. Te da emoción. Te da emoción. Te da emoción.